Vivo ciega enamorada de un hombre moreno que me tiene loca Son tan dulces sus palabras que cuando me miman salen de su boca Que aunque ya sé que me quiere que el también de amores ciego está por mí Finjo que de celos muero solo por oírle repetirme así Mi moza, mi moza No me seas talamera ni engañosa Si ya sabes que te quiero, que por ti me muero De que estás celosa, mi moza, mi moza Cuando viene enamorado por la noche a verme Yo le finjo enojo Con un gesto de tristeza que hasta se humedece Del llanto mis ojos Y él al verme así enojada me pregunta ansioso ¿Qué te pasa a ti? Mas yo no contesto nada Y al verme callada Mi moza, mi moza, mi moza No me seas talamera ni engañosa Si ya sabes que te quiero, que por ti me muero De que estás celosa Mi moza, mi moza